¡Halo! ¡Astén el Rufa! Hoy veo el lao en un mes ¡Vale! ¡Vale, pero qué te va a hacer! ¿Qué te vas a hacer? ¿Qué te vas a hacer? Necesito whisky Lo estoy buscando 10 euros de AJV esto es algo un buen día para ti una señora me preguntó ayer sobre la situación aquí ayer you can see daily situation in my videos from here my feelings are positive I'm optimistic about the situation I'm staying optimistic almost everything is opened we don't need masks on public spaces when you go inside to the shop you have to wear mask hola daniel so let's have a little tour around the center you 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 con mis manos y con tu amor lograré encontrar otra ilusión hola señorita, ¿experiencia? bueno, buenísima, ha sido una maravilla hola amigo hola 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 Gracias por ver el video. Otra reconstrucción. Hay guitarristas. Buen trabajo chicos, buen trabajo. Buen trabajo. La gente me vibra porque me conocen de los videos. Buen trabajo. Buen trabajo. Buen trabajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bulgaria! ¡Suscríbete al canal! 6 a.m. tal vez hola chicos Young people are still on the beach Beautiful life here Beautiful childhood viele of us on the beach Gracias por ver el video 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 This is the Thursday situation here In Puerto de la Cruz Tenerife Thank you Thank you Thank you